Vamos a conocer esta historia, se trata de Don Ruti, él es un taxista de 73 años de edad. A su edad busca ganarse la vida así, dando el servicio de transporte público en su taxi. Fue testigo de un hecho inusual. En este servicio que otorga, una de las pasajeras ya no pudo llegar al hospital. Se adelantó el parto, el bebé dijo, nazco aquí, ahora. Y Don Ruti, pues con sus años, que son de mucha experiencia, no le quedó más que, pues sí, ¿sabe qué? Entrar al kit y ver el nacimiento de un pequeñito, de un bebé en su taxi. Voy a conocer la historia para que nos las platique, pues Montserrat que tiene todos los detalles de esta circunstancia inusual, pero además con un final feliz. Mi querida Montsernavedo, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Gracias, Elisut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, te presento a continuación la historia de Don Ruti, Don Rutilo, quien es taxista desde hace más de 20 años. Y ayer por la tarde, aquí en Puebla, fue testigo del milagro de la vida. Él iba conduciendo su unidad de taxi. Aquí los detalles. Estas imágenes son del momento en el que Roseicela dio a luz cuando viajaba a bordo del taxi de 10. Intentaba llegar al Hospital de la Mujer en Puebla. La unidad era conducida por Rutilo Cerón Durán, mejor conocido como Don Ruti. Este hombre que lleva más de 20 años detrás del volante, fue testigo del milagro de la vida. Creo que hasta se me rozaron las lágrimas, de verdad. Pero es una situación muy bonita. Pues porque estaba viendo un bebé, un recién nacido, una criatura que vino al mundo a vivir y que empiece en la forma en que nació, pues como que también dice uno que ole, ¿no? Don Ruti cuenta que la familia López Garduño, conformada por Roseicela, su esposo y su hijo menor de edad, abordaron la unidad en la calle 14 Sur a la altura del número 503 en la ciudad de Puebla. La mujer embarazada acudía a una consulta al hospital, pero al llegar a la 10 Sur y 37 Oriente, la cigüeña se adelantó. Yo oí que se quejaba a la señora, le digo, si se siente mal, recuéstese. Ya no me contestó nada, simplemente que cuando escuché un grito muy fuerte y al mismo tiempo el llanto de un bebé. Y dice, ya nació, ya nació, y el esposo me dijo, espérame, me paso para atrás. Ya se me andaba bajando con el carro, claro, despacio, pero iba en marcha. Le digo, espérate, nomás me estacionó. Ya me estacioné, se bajó él. Lo que hice inmediatamente fue, por el medio de mi celular, pedir los servicios de emergencia. En más de 20 años de servicio, don Ruti, de 73 años de edad, señala que es la primera vez que vive una situación así. Sin embargo, asegura que el Consejo Taxista de Puebla les brinda la capacitación pertinente para saber qué hacer y cómo actuar ante una emergencia. Nos han capacitado para vivir cualquier tipo de situación, sí, y lo que debemos de tener aquí es mucho aplomo, mucha tranquilidad, porque si la esposa del muchacho estaba con la labor de parto y él no sabía qué hacer, pues obviamente alguien debe de tener más tranquilidad, ¿verdad? Don Ruti sabe que sus pasajeros están en buen estado de salud y por ello tiene un mensaje para la familia López Garduño. La señora Raza Isela y su esposo Luis Manuel, que si ellos llegan a ver esto, pues que los felicito y que estamos con ellos en cualquier situación. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti 13, Monserrat Navedo. El ISUT Auditorio, esa es la información. Ya nos comentaba también, don Ruti, hace unos momentos que ellos reciben capacitación para saber qué hacer en caso de emergencia. Y bueno, este martes él aplicó esos conocimientos para apoyar a esta familia. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Monser. Buenas tardes. Le digo una historia que terminó así con un final feliz. Una historia en donde una persona de la tercera edad que sigue ganando la vida a pesar de los años y que tuvo que entrar a mostrar los conocimientos y la capacitación para ayudar a una mamá que en ese momento era imposible llegar al hospital.